¿Cómo están? Buenos días. En estos momentos, la Policía Nacional del Perú presenta a uno de los detenidos recientemente capturado el día de ayer, acusado por el delito contra la libertad sexual y violación y agravio de una menor de 10 años. Este sujeto responde al nombre de Juan Carlos Ocas Malimba y venía siendo buscado desde hace 5 años. La Policía lo ha capturado el día de ayer, pues él se desempeñaba como trabajador de un condominio en La Molina. La Policía, gracias al programa de recompensa de los más buscados, ha logrado hallarlo. Bueno, vamos a conversar con el coronel a cargo de esta Fiscalía, el coronel Mejía, quien precisamente está dando detalles al respecto del juzgado de Cajamarca. Coronel, ¿cómo estamos en vivo para el RPP? Coméntenos, por favor, en qué circunstancias se ha capturado este sujeto. Bueno, este sujeto que está requisitoriado por violación por el primer juzgado de investigación preparatoria de Cajamarca, se captura gracias a la buena intención de un ciudadano y un colaborador en Ferrero y el Corregidor, eso de las 16 horas. Y una vez producida la captura, se va a poner a disposición de la Policía Requisitoria para que a su vez sea trasladado a la ciudad de Cajamarca para que afronte el proceso penal por delito de violación. ¿Cuánto tiempo estuvo prófugo esta captura? Hasta prófugo 5 años y esta captura se produce como consecuencia del buen efecto de la política sectorial del sistema de recompensas. Ahora, cuando él es capturado, ¿contaba con un DNI que no era el de él? Efectivamente, se identificaba con un DNI perteneciente al hermano que responde al nombre de Elmer Ocas Malimba. Ahora, ¿qué viene para adelante? ¿Él va a ser dispuesto, va a ser enviado a Cajamarca donde se lo está acusando? Efectivamente, los protocolos indican de ser puesto a disposición de la autoridad solicitante, en este caso del juzgado penal del departamento de Cajamarca. ¿Uso resistencia finalmente a este sujeto? Sí, por supuesto, pero la policía tenía plenamente la identidad y al verse descubierto, él aceptó que se encontraba requisitoriado por 5 años atrás. Bueno, entonces, ha sido el coronel Mejía, coronel de la jefe de la policía fiscal, este sujeto contaba con una requisitoria ya desde hace 5 años, vamos a repetir sus nombres, Juan Carlos Ocas Malimba, acusado por el delito contra la libertad sexual. Esta ha sido la información entonces, adelante con usted.